¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a En Rojiblanco Hoy era un día para no grabar, la verdad, era un día para reflexionar, no grabar, tomarme el día libre, estar tranquilo Pero bueno, creo que estáis portándoos demasiado bien, muy muy bien conmigo, apoyando un montón los vídeos Dándole un montón de likes, cientos de comentarios, ayer me llegaron un montón de mensajes también por las redes sociales Por ese postpartido que os lo dejo por aquí, junto con la rueda de prensa de Simeone, por si no lo habéis visto En el que estaba hundido, sigo hundido, no voy a engañar No me apetece todo lo relacionado con Atleti a nivel futbolístico, a nivel futbolístico es como... Me da como algo aquí un poco así, de aquella manera, no voy a contar nada nuevo, gracias a todos por los ánimos Espero que estéis todos mejor, vamos hacia arriba, el año 2022 lo vamos a empezar a tope Estoy seguro, no olvidéis, vale, también de darle like a este vídeo, a ver si podemos llegar mínimo a esos 100 likes Al seguir suscribiendo, que está llegando mucha gente nueva al canal y lo que queráis aquí abajo en los comentarios Tenemos que hablar de las palabras de Coque, que ayer no me veía capaz, no me veía con fuerza de hacer el vídeo de Coque Lo siento mucho, por si alguien lo estuvo esperando, no podía No podía porque en ese vídeo seguramente me hubiera cabreado muchísimo y me hubiera dado mucha rabia Y hubiera perdido el tiempo porque no lo hubiera subido, la verdad Pero bueno, vamos a escuchar a Coque, vamos a ver también, han hecho un reportaje en el Marca sobre Simeone Ha puesto un tuit del Atlético de Madrid un poco meh Y también tenemos que hablar de las claves del mercado, que parece que son Trippier y Héctor Herrera Los que tienen las claves del mercado de fichajes para el Atlético de Madrid Vamos a ver lo que dijo Coque ayer Hablaba Simeone antes de que el equipo perdió cuando no merecía perder O ganó cuando no merece ganar y ahora está perdiendo cuando no merece perder Psicológicamente el vestuario lo nota durante el partido Cuando ve que se ponen las cosas en contra y que no acaba de resolver, de dar la vuelta al partido Eso está tocando mucho la moral del equipo y le cuesta también por eso, no solo por los lances del partido Bueno, al final cuando nos hemos puesto, por ejemplo, hoy en contra del 2-1 El equipo ha tenido el carácter de seguir intentándolo, ha tenido ocasiones para empatar el partido, incluso para ganar Y yo creo que al final hay que tener esa rebeldía, ¿no? Para en momentos difíciles como estamos teniendo, dar un paso al frente todos y seguir para adelante Es el paso que teníais que dar El paso que teníais que dar es al frente y no marcar el 1-0 y quedaros yéndose hacia atrás Ese es el paso que teníais que dar, la rebeldía que pide Coque, ¿no? Que el mensaje está claro, siempre es el mismo Seguir trabajando, bla, bla, bla El paso adelante que tenían que dar es cuando marcan el 1-0 y se van para atrás Para marcar el 2-0, no lo digo por otra cosa Ya tenemos unos días de desconexión que nos van a venir bien a todos Deberíais seguir entrenando, insisto, deberíais seguir entrenando Solo festivos 24 y 1, todo lo demás a entrenar Para intentar eliminar de la cabeza todo lo que nos está pasando Estos malos momentos que estamos teniendo y volver con las pilas cargadas y más fuertes para lo que resta de temporada Coque, quería preguntarte por ese gol anulado a Joao Es una jugada parecida a la que te tocó No va a decir nada Vivir a ti, pero parece que hoy ha sido diferente No sé qué diferencia hay entre una jugada y la otra No lo sé La verdad que eso es para que analicéis vosotros Que sois también muchas veces los que opináis sobre todo de este tipo de jugadas Y que lo veáis Tampoco te voy a decir yo la diferencia que hay en la jugada que me pasó a mí en Sevilla En esta, ¿no? En una no pita en falta y en otra sí Y ya está, y es esto, ya está Polémica y un mensaje claro de trabajo, trabajo, bla, bla, bla Como siempre, ¿no? En fin, ¿os podía traer las polémicas? Sí, podría perfectamente traeros las polémicas y deciros No, porque ayer nos robaron, porque tal No creo que sea necesario, ¿vale? No creo que sea necesario El traer y el hacer seguir haciendo sufrir a gente como yo Que lo pasamos muy, muy mal En ese sentido con todo lo que llega en los partidos En todo lo que tiene relación con el Atlético de Madrid Con lo cual ya haré un vídeo, ¿vale? A ver si esta Navidad le saco un hueco Y con menos trabajo ya haré un vídeo de todos los errores arbitrales de esta temporada Esperadlo porque lo habrá Tengo que recopilar vídeos, imágenes y todo eso Y os lo traeré ahí bien editadito Para que veáis que A veces no es cuestión solo de mala suerte Y no es cuestión solo de que el equipo no esté dando el nivel, ¿no? Pero bueno En fin, vamos a dejar esto a un lado Vamos a hablar un poquito de mercado Porque los dos nombres propios del día son tanto Trippier como Héctor Herrera, ¿vale? De Trippier siguen... Uy, siguen siguiendo, ¿eh? Siguen saliendo noticias de que dicen que va a ofrecer 30 millones por el lateral A mí me dicen que 30 millones no Que a lo mejor lo que se habló de 17 Sí que es verdad que era tirándola muy baja Y que el Atlético de Madrid esa oferta sí que no la aceptaría Pero 30 millones tampoco Estará la oferta entre 20 y 30 Pero no creo ni mucho menos que se llegue a 30 millones Tema de Trippier Ya hemos hablado un montón de veces de ello No quiere seguir en el Atlético de Madrid Tiene la mente en Inglaterra Su familia quiere irse a Inglaterra Él mismo quiere irse a Inglaterra Con lo cual está claro prácticamente que en el mercado de invierno Abandonará el Atlético de Madrid Aparte, ahora las nuevas informaciones que surgen Es que si el Atlético de Madrid no hace ninguna venta No podrá fichar a ningún futbolista Con lo cual Trippier Y en este caso ahora Héctor Herrera Que dicen en la bola también que se va a ir a la Roma, ¿vale? Podría ser suplente de Mourinho Vamos a leer aquí Héctor Herrera y Trippier Serían claves y fundamentales Para poder llevar a cabo fichajes en invierno Si no sale nadie, no habrá fichajes Si salen dos, podrán llegar dos Jugadores intrascendente como Herrera Y un jugador que es importante Pero que, digamos Vamos a ponerlo en plan, en modo extremo, ¿vale? No quieren estar aquí, como es el caso de Kieran Trippier Y que les están ofreciendo mucho dinero en un proyecto bastante jugoso Como es el del Newcastle, ¿no? Héctor Herrera es la llave para que llegue algún refuerzo Está claro, tiene muchas ofertas Pero la más atractiva para él es la de la Roma Que ya se intentó durante el mercado de verano Que viniera Gonzalo Villar por Héctor Herrera Y que por un tasamiento de jugadores Y tema de salares y todo eso No se pudo llevar a cabo, ¿no? Lo abre en portada el AS Lo abre en portada marca Y lo habla también Y lo abre en el mundo deportivo, ¿no? Que dicen eso Que los dos jugadores tienen la clave Para el mercado de fichajes Que ahora mismo quizá es lo más atractivo En cuanto al Atlético de Madrid Fuera de lo futbolístico Que es el mercado de fichajes Insisto A mí también me confirman Que si salen estos dos jugadores Podrían llegar dos jugadores Yo sigo ahí con mi noticia Que sigo sin saber todavía el nombre Hay algo cerrado ya Pero para ello tienen que salir, ¿vale? No sabemos al final cuánto dinero dejarán en la caja Tanto Héctor Herrera como Kieran Trippier Que Kieran Trippier tiene pinta de ser unos 20, 20 y pocos millones Y Héctor Herrera no creo que sean más de 10 Lo creo que sean más de 10 Entonces, bueno Veremos a ver qué ocurre con ese tema Pero ya digo Héctor Herrera y Trippier Claves en el mercado Al cual le quedan 7 días para empezar Va a ser una locura Y me voy a poner las pilas Para traeros todo el contenido posible Realista, ¿vale? Aunque algunas cosas os parezcan humo Depende de quién lo diga Y depende de las informaciones que den A veces sí que son realistas, ¿no? Bueno, por último Simeone ha hablado con Marcada Tras sus 10 años Pero antes No me ha gustado esto del Atlético de Madrid Pero no es que no me haya gustado Es que O sea, nunca hemos sido un club En plan cercano, ¿no? Ni con aficionados Ni con las felicitaciones ni nada de eso Pero un tuit Un misero tuit De hace 10 años Anunciamos el regreso de Diego Pablo Simeone Hoy más que nunca Nos sentimos orgullosos De los que estamos consiguiendo juntos Mensajito De que están orgullosos Y con esto ratifican La figura De Diego Pablo Simeone Pero No tiene ningún tipo de sentido Ni que no le hayan hecho un cartelito A ver Puedes estar de acuerdo o no En que Simeone Es bueno O es bien ahora Para el Atlético de Madrid Pero qué menos que hacerle un homenaje Una foto Aunque sea con la liga del año pasado O poniendo los trofeos Que ha conseguido Yo que sé Cúrratelo un poco, ¿vale? Que estamos todos de mal humor Y todos de bajón Te van a criticar igual Pero por lo menos Haz a la gente Que sí que le va a hacer ilusión esto Un poco más feliz, ¿no? Pero bueno Este club Como siempre Ya sabemos cómo funciona Pero lo dicho Ha hablado el Cholo Simeone En marca Supongo que esta entrevista La tendrían ya guardada Hace varios días Y ha dicho Sería un mentiroso Si te dijera Que imaginaba Lo que está pasando Bien, ¿eh? Bueno, pues habla Habla Simeone Diciendo Que me quedo Con todos los futbolistas Que pasaron por el club Diciendo Y dieron la oportunidad Al club y a nosotros De llegar a estos 10 años En el acompañamiento del club En el crecimiento deportivo Sin el acompañamiento De los futbolistas Que marcaron el camino Para los que fueron viniendo Posteriormente Nunca un entrenador Podría llegar a este momento En el que estoy Estoy agradecido A los futbolistas Sobre todo Si no se me Crashía la página Del marca Sobre todo Porque Son los que me permiten Seguir dando el mensaje Que siento Y poder demostrar Poder demostrarlo Perdón Dentro del campo Declara El míster Bueno Dice En una época En la que el fútbol De grandes momentos De grandes momentos Vividos Esto es lo que digo yo Simeone Se irá cuando quiere ¿No? El análisis de la plantilla Sería un mentiroso Dice Simeone Si dijera Que imaginaba Esto Lo primero que hice Fue ver la plantilla Y recuerdo Que había una plantilla Muy buena El recuerdo El recuerdo que tengo Es que le hacían muchos goles Y hacíamos muchos goles Entonces dije Esto es muy simple Hay que trabajar la parte defensiva Está hablando del año 2011 Y potenciar el trabajo Colectivo Porque el equipo juega muy bien Había unas edades Muy buenas en todas las futbolistas Comprometidos para trabajar Y salió lo que se vio Un equipo Que entusiasmaba Que contagiaba Y que fueron Copiando Muchos entrenadores Eso potencia Aún más Aquel trabajo Bueno Su gen ganador Influyó Dice que lo cierto Es que nunca pensé en negativo Creo Que la parte del futbolista Que fui Nadie la va a borrar Y según Como uno Se maneje En la vida social Y como se maneje En el día a día del club Y con los aficionados Eso se mantendrá Creo que tengo un perfil Y no lo voy a cambiar También dice Que siempre digo Que la copa del Rey En el Bernabéu Después de tanto tiempo Que no se le ganaba Al Real Madrid Y eligiendo Jugar la final del Bernabéu Siendo menos nosotros Porque decían que era el 50% Pero cada uno Pero no era así Esto provocó que los futbolistas Se dieron cuenta De que podíamos Ganamos aquella copa del Rey Empezamos a darnos cuenta De que en el fútbol nacional Podemos generar la posibilidad De ganar Como pasó la temporada Siguiente De 2014 Creo que ese fue el estímulo En el momento de quiebre Para darnos cuenta De que aquel Madrid De Ronaldo Mourinho Benzema Modric Cross Alonso Ramos O el Barcelona de Messi Iniesta Xavi Podíamos competir contra ellos Ahora parece fácil Pero entonces No era fácil Reinvención constante Le preguntan también Buscando Estoy buscando Seguir evolucionando Con las características De los futbolistas En realidad No somos nosotros Los que imponemos la forma Son ellos Los que te invitan A buscar el camino Entonces Nos salía muy bien Ese 4-4-2 Porque teníamos gente Entregada para ese sistema Y hoy tenemos futbolistas Diferentes Que tenemos que encontrar Y potenciar Pero las características Diferentes Por ello iremos Tras lo que ellos Nos piden Pues estas Han sido las palabras De Simeone Y esto Es un poquito Las noticias Del día Gente Ánimo Déjate ahí Un like Sigamos esa racha De superar los 100 Likes En todos los vídeos Déjame lo que quieras En los comentarios Suscríbete Si aún no estás suscrito Y nos vemos mañana ¿Vale? Me voy a tomar este día de descanso Mañana habrá vídeo Especial Seguramente Os va a gustar O dos vídeos Si hay noticias suficientes Como para hacerlo Pero habrá contenido Durante todas las navidades Todos los días Del año Si puede ser Un beso muy fuerte De verdad Ánimo Ánimo Arriba Arriba ese ánimo Que os quiero mucho Que muchas gracias Y que nos vemos mañana Adiós